Ingrid Coronado anunció su salida del matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, hace poco más de una semana, y causó gran polémica pues era algo que no se veía venir, debido a que la conductora tenía muchos años en dicha emisión y era la principal. Desde ese momento muchos rumores circularon sobre las posibles razones por las que Ingrid habría dejado el programa, sin embargo, ella aseguró que lo hacía para descansar por unos meses y aprovechar ese tiempo para sus hijos, aunque muchos no le creyeron. Fati Chapoy fue una de las más sorprendidas por la renuncia de Ingrid Coronado y dijo lamentar mucho la decisión de la conductora, pues era un excelente elemento de TV Azteca y le aseguró que las puertas de la televisora estarían abiertas para ella en el momento en el que decidiera regresar. No obstante, parece que no es del todo cierto, pues según Dael Quiroz de Argen de TV, Fati Chapoy ya está interesada en recontratar a nada más y nada menos que Fernando del Solar, ex-eposo de Ingrid Coronado y con quien tuvo muchos problemas en el pasado. El mismo periodista aseguró que Alberto Ciurana, ejecutivo de TV Azteca, se reunió con Fernando del Solar con la intención de que el argentino se reincorpore al matutino de TV Azteca. La idea habría sido de la misma Fati Chapoy, quien se supone que día atrás lamentaba la salida de Ingrid Coronado. ¡Suscríbete al canal!